No, a ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, no habría suficientes cárceles y son hechos objetivos, independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. La campaña de tergiversación de los medios del régimen hace especial hincapié en ocultar los verdaderos motivos por los que yo estoy encarcelado. Es decir, pretenden vender que es por otras causas que ni siquiera son firmes. Yo ahora estoy encarcelado exclusivamente por la canción Juan Carlos el Bogón, es decir, por lo que llaman injurias a la corona y por los tweets sobre los cuerpos policiales denunciando torturas y brutalidad policial y crímenes y por lo que ellos llaman el antecimiento. Yo ahora estoy encarcelado a los límites de la libertad de expresión, entonces, si la guardia civil ha asesinado a 15 mil antes, yo creo que tengo que decir, que les ayudó a salvarse. Si se han vendido armas a la Pia Saudí que han sido utilizadas con fines criminales, yo qué tengo que decir. Si se han vendido armas a la Pia Saudí que van a garantizar una vida digna a su población, entonces, se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos solidariamente probados. Y luego, qué casualidad, que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta es la victoria! ¡Sempre! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! Pero, pese a quien le pese, seguiremos defendiendo derechos de manifestación como todos nuestros derechos y libertades. Y lo seguiremos haciendo desde las calles o desde la casa. ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará! ¡Esta sonará!